Yo tengo que darle las gracias a Whirlpool, que durante 8 años ha puesto todo el equipamiento que ustedes ven en los 5 módulos. Pero este año, para que todos estén iguales, está esta parte de acá, que lo ha puesto mundo homenaje con Samyck. Samyck es una marca profesional de aparatos concretos, que hoy no vamos a explicar exactamente de qué va la historia, pero para que lo sepan todos en general y los amigos de Kansas en particular. Esto que está cerrando se llama un abatidor de temperatura. ¿Esto en qué consiste? En 10 segundos. Buenas tardes a todos. Efectivamente, es que es una máquina para el enfriamiento rápido del alimento, para evitar que se reproduzcan los microorganismos en las temperaturas de riesgo. Con lo cual, aquí enfriamos rápidamente el alimento, pasando de cocción directamente a esta máquina, que lo enfria rápidamente a temperaturas de refrigeración y congelación. O sea, que ustedes hacen una cocción a la temperatura que quieran un producto guisado y quieren bajar automáticamente ese producto de la temperatura de cocción a menos 11 grados y esto lo hacen en cuestión de segundos. Sí, bueno, vamos a ver, los abatidos de temperatura están memorizados para que cumplan las normativas de higiene. Con lo cual, hablar de productos de temperaturas de cocción de 65 grados, a bajar a 0,3 grados hay que hacerlo en menos 90 minutos, así como productos cocinados a la misma temperatura, 65 grados o un poco superior. Para bajarlos a temperaturas de cocción, Sanidad dice que tenemos que hacerlo en menos de 4 horas. Con lo cual, cumple la normativa sanitaria. ¿Lo que está al lado qué es? Si una pasada al vacío, sabemos que los microorganismos están en el aire que respiramos y con la pasada al vacío evitamos que el aire y sus microorganismos nos estropeen el producto. La pasada al vacío lo que hace es evitar que rodee el producto con lo cual esos microorganismos ahí no existen y su caducidad es mucho mayor. Lo que está al lado es un aparato que se llama RONER. RONER es cocción a temperatura constante. Voy a intentar que la cámara vea, coja los dos RONER al mismo tiempo y verán que uno, lo verán en pantalla, uno pone 60 y otro pone 45. Miren la pantalla, uno pone 60 y uno pone 45. Quiere decir que ese RONER, lo que está adentro, se está cociendo. Voy a levantar la enana. Ahí dentro, ese agua que ustedes ven, está a 60 grados de temperatura permanentemente. Y esto que está aquí, está a 45 grados de temperatura permanentemente, cocción constante. ¿Para qué sirve esto? Bueno, principalmente hay que decir que este tipo de baños marías con cocción a temperatura baja, baja temperatura constante, siempre es para cocinar al vacío. Ahí no podemos meter un alimento si no está envasado al vacío. Esto lo inventó un francés en el año 74 cuando se dio cuenta que cocinó el folio gras dentro de la bolsa y evitó unas nervas del 35 o 40% en el producto. Este tipo de cocción, bueno, es muy saludable porque no perdemos los nutrientes, los valores organolépticos del alimento, tanto físico como químico, no se nos evapora. Luego, eso de cara al comercial, de cara al empresario, al restaurador, es un método, bueno, es lo mejor que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque puede racionalizar las comidas, puede preparar a tiempo y demás. Eso es, roles, cocción a baja temperatura constante. Lo siguiente es una corta cierre, lo que llamábamos nosotros anteriormente la cortadora. Esto no tiene explicación. Esta es la cortadora. Lo siguiente que está aquí, ¿qué es? Bueno, son cúteres emulsionadoras, es para darle un corte preciso y de calidad al alimento, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos, según la cúchica que podemos poner, podemos picarajos, cebolla, perejil, carne, hielo, frutos secos, podemos batir, mezclar. Con estas máquinas que tienen variador de velocidad, pulsador de impulso, entre otras cosas. Tenemos la siguiente, penúltima máquina, que es esto, raro, que está aquí. Sí. ¿Esto qué es? Bueno, es igual que la otra, es un poquito mayor. Es la nueva gama que hemos sacado, en la cual, pues, vendremos inclusive en mercados con Estados Unidos, porque cumple la normativa de la NSF. Y es un modelo igual que el anterior, pero un poquito mayor. Y lo último que vemos aquí es... Efectivamente, es una batidora mezcladora amasadora. Te hace tres fusiones. Batidora, mezcladora, amasadora. Efectivamente, se utiliza fundamentalmente para la repostería. Sí, bueno, tiene su variador de velocidad. Es una máquina, toda esta máquina fabrica SAMIC aquí en España. Con lo cual, es importante que el producto sea nacional. Este es otro de nuestros estandartes, son los batidores. Hemos traído una representación de lo que nos han pedido los cocineros, pero, evidentemente, en producción y capacidades hay una variabilidad enorme. Esta es la de las más pequeñas que tenemos. Un aplauso para los franquistas, por favor.